Estas imágenes muestran a Cody, un caniche toy que fue sustraído de las manos de su dueña por dos motochorros el sábado 24 de octubre a las 20 horas aproximadamente en Centenario y Uriarte en el barrio San Jerónimo. Cody es muy especial para su familia, quien aporte datos será recompensado y se gratificará su devolución. Muchas gracias. Gracias.